Flores, pasteles, ropa, calzado y perfumes son los principales regalos que obsequiamos este día tan especial para aquellas mujeres que nos dieron la vida. Sin embargo, para conocer cuál es el regalo ideal para las mamás laguneras, salimos a las calles de Torreón a preguntarles y esto fue lo que ellas respondieron. El regalo que más me gusta recibir es el abrazo de mis hijos, de mi familia y de mi esposo. Que no se les olvide y pues lo que más me gusta son las flores. El regalo es tener a mi madre. Ese sería mi regalo, tenerla conmigo. Pues que mis hijos estén bien, contienen su familia y que estar bien con todos, con todos mis hermanos y felicitar a mis hermanas. Sí, aunque no sean mamás, pero también felicitarlos porque ellas fueron madres para nuestros hijos cuando estaban chiquitos y todavía lo siguen siendo en realidad. Pero mi felicidad es que estén bien mis hijos y mis nietos y mis hermanos. Pues estar con todos mis hijos juntos, todos estar juntos, porque todos mis hijos viven lejos. Ese sería su mayor regalo. Sí. Ay, papá, no sé. Pues más que nada, tener salud y tener unión con mis hijos, con mi familia. Y que un Ferrari ya. Te informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, a través de Atiempo.TV.